La verdad es que eso habla de un mal gobierno federal, habla de que se están clavando el dinero de los trabajadores, de millones de trabajadores y que qué pena dan, ¿no?, que se claven el dinero de los demás. La gente obrera, la gente de los empresarios que tienen sus trabajadores están muy molestos, no quieren que les quiten su dinero. La verdad es que encuentran una gran desilusión, más bien se encuentran en una gran desilusión porque han ido y han acudido a donde tienen que acudir y los trámites se los hacen engorrosos, no los quieren atender, les dicen que por el momento están cerradas las oficinas y yo les pongo un claro ejemplo, yo, mis hijos, el papá dejó el apore y tiene dos años que falleció y no se lo han entregado. Muy bien, la verdad es que cada día me encuentro sorpresivamente con esas puertas abiertas, la verdad yo no he tenido ningún negativo, salvo que nos dicen que por qué ponemos senadores de primera, les damos la explicación por qué de primera. Por todos los trabajos que hemos venido haciendo aquí en los gobiernos del PAN, les ofrecemos nuestras propuestas y queda satisfecha la gente con nuestra respuesta, decirle que todos los lugares de Aguascalientes vamos a recorrerlos, nos faltan algunos, no muchos ya, pero seguimos trabajando día a día para estar cerca de la gente.